¿Qué onda amigos? Aquí estamos en otro nuevo video Aquí les traigo el tutorial de la canción de Arriba Pichátaro Aquí en este video nada más les traigo lo que es la parte de la música sin ningún solo Y aquí en el canal subí anteriormente un video, subí un video como con dos o tres solos ahí de trombón Están algo sencillo si quieren ir a verlos Como les digo aquí nada más es la parte de la música, la parte fuerte, la parte donde van los trombones Pero los solos están en otro video aparte Y pues vamos a comenzar La canción de Arriba Pichátaro está en el tono de mi bemol Llevamos si bemol, mi bemol y la bemol Esta es la primer cuerda y así comenzamos Bueno pues esa es la parte de la música de la entrada Las notas ahí son Mi Sol Si Mi Fa Mi Re Do Si Mi Re Mi Re Do Si Mi Sol Si Mi Fa Mi Re Do Si Mi Re Mi Re Do Si Re Do Re Do Si La Do Si Do Si La Sol Bueno amigos pues esta es la entrada Puede que la toquen así o nada más vayan haciendo los adornos que serían así Pueden ir haciendo estos adornitos ahí empezando empezamos todos Tatararara tararara fa sol la si do re sol la si do re mi fa sol la si do re mi 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 re 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 mi re do si la sol Y de nuevo, mi, sol, si, mi, fe, mi, re, fa, sol, la, si, do, re, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, 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 re, 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 mi, re, do, si, la, sol Pueden ir haciéndolo de las dos maneras, tocando toda la parte fuerte o nada más haciendo los puros adornos Después de eso, viene una preparación para tercera que es así Ahí la agarramos de mi, mi, re, re, metemos un remol, mi, re, re, mi, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re, do, 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 mi, re Pueden hacerla así de esta manera o también pueden darla de esta otra Serían las mismas notas Serían así de manera corta Así es como se tocaría esa parte de ahí y de ahí pues ya viene la parte de un solo Que puede ser el de tuba o el que vaya a ser el solo ahí, de tarola, lo que sea Y ya pues continúa así Pueden tocarla de esta manera Re, 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 si, re, si, re, si, do, 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 do O también pueden ir haciendo unas más notas largas ahí, que sería así. Re, si, re, do, la, do, si, re, mi, re, do, si, la, sol. Y ahí volvemos a repetir la parte, la preparación para la tercera. Ahí empezamos de sol. Sol, la, si, do, re, mi, mi, re, re, mi, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re, do, 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 mi, re. Como les digo, ahí se pueden dar. Sol, la, si, do, re, mi, 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 re, mi, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re, do, 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 si, la, si, re, do, re, fa, mi, fa, si. Pueden darle las dos maneras. Y eso es lo que hacemos ahí. Después viene la parte ya de que es de trombones, que sería lo mismo que en la entrada. Eso sería ahí, junto con la preparación, daríamos todos juntos. Ahí las notas, como les digo, son las mismas. Mi, sol, si, mi, fa, mi, re, do, si, mi, re, mi, re, do, si. Mi, sol, si, mi, fa, mi, re, do, si, mi, re, mi, re, do, si, re, do, re, do, si, la, do, si, do, si, la, sol. Lo vamos a repetir. Mi, sol, si, mi, fa, mi, re, do, si, mi, re, mi, re, do, si. Mi, sol, si, mi, fe, mi, re, do, si, mi, re, mi, re, do, si, re, do, re, do, si, la, do, si, do, si, la, sol, la, si, do, re, mi, mi, re, re, mi, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re, do, do, do. Si, la, si, re, do, re, fa, mi, fa, si. Y pues sería todo lo que hacemos ahí. Bueno, amigos, y ya para el final lo agarramos así. ahí en el final, como les digo, podemos darle notas largas o podemos hacer esa parte re, 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 si, re, si do, 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 do,do, do, 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 la, do, la, do, 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 si, 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 sol, si, do, re, mi, 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 mi esas serían las notas de ahí, y si las agarramos con nota largas sería así Re, si, re, do La, dos, si Si, sol, la, si, do, re, mi Mi, 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 mi Y pues esas serían las notas ahí Para la canción de Ría Pichátaro Como les digo, aquí en el canal Ya están unos sonos ahí de Tromón Si gustan, echarles un vistazo Y si les gustan, pues para que Para que lo saquen, ahí están las notas Y pues ya saben que aquí Estamos para seguir haciendo los videos Espero les haya servido este, que lo hayan entendido Pues saludos para todos